Buenas tardes para usted y los televidentes de NS11 a esta hora. Karina, serán aproximadamente una hora a las 3 de la tarde cuando una jueza penal del Juzgado Penal de San José dé a conocer el resultado de la audiencia de medidas cautelares contra este hombre de apellido Lim de 26 años a quien el Ministerio Público acusa de los delitos de privación de libertad agravada y agresión con arma. Esta audiencia se realiza en la sala 9 de los tribunales y es de carácter privado, por lo que solo los imputados y en este caso los defensores pueden participar. Minutos antes de la 1 de la tarde conversamos con el abogado defensor de este individuo de origen chino y nos dio detalles sobre varios aspectos, en especial sobre lo que espera el resultado de esta audiencia y un nuevo delito que le imputa el Ministerio Público, el cual lo tomó con sorpresa. Veamos lo que nos comentó. El Ministerio Público, de la Defensa y la jueza va a deliberar y a las 3 de la tarde da su decisión. ¿Qué medidas solicitó el Ministerio Público? Prisión preventiva. ¿Y ustedes obviamente? Nosotros no, claro. ¿Qué solicitaron? No, eso es lo que solicitó el Ministerio Público. No, pero en caso de ustedes, ¿qué argumentaron para que no se dé la prisión? No, la cuestión es la situación en que se encuentra mi defendido. Igualmente, él tiene una niña que nació en Costa Rica, también. Es que habían dicho que esto, que lo otro, que no tiene arraigo familiar. Claro que lo tiene. Y también tiene arraigo laboral. Él es el jefe o, digamos, el encargado completo de las empresas que están aquí. Así es que en eso no hay cómo decir que no es así. Señalar también que esta audiencia de medidas cautelares se desarrolla luego de que la semana pasada se dieron a conocer dos videos. Pero especialmente en esta causa se le relaciona a este hombre de apellido Lim con la agresión contra dos empleadas de la cadena de tiendas SIR. Los cuales, este video que se hizo viral, la fiscalía también nos confirmó que este video fue el 14 de agosto del año en curso. Sin embargo, es hasta la semana pasada que por medio de redes sociales se conoce. Y posteriormente es el Poder Judicial, el organismo de investigación judicial, quien realiza un allanamiento en una tienda donde se habrían dado estos hechos. De momento también estamos a la espera de que se dé el resultado de esta audiencia que está prevista para las tres de la tarde de hoy. Pero sobre estos delitos de privación de libertad agravada y la agresión con arma, un abogado constitucionalista nos da mayores detalles de lo que significan estos delitos y la pena eventual a la que se expondría este individuo. Veamos. El primero sería la agresión con arma que contempla nuestro Código Penal en el artículo 140, una pena que va de dos a seis meses de prisión. Luego el artículo 191, que es cuando se retiene a una persona contra su voluntad, que establece penas hasta de tres años de prisión. Y el tema más grave es cuando las agresiones provocan lesiones gravísimas. El imputado podrá ser condenado a una pena que va hasta diez años de prisión. Aquí es importante analizar que hay una coautoría en virtud de que el propietario de una tienda da las órdenes o gira supuestamente las órdenes a sus trabajadoras para que agredan a sus compañeras. También tuvimos acceso a un video donde se observa a este oriental de apellido Unlim de 26 años, mientras permanecía en las celdas del Poder Judicial. Recapitulando un poco, entonces a las tres de la tarde de este martes es cuando se dará a conocer la situación jurídica de este individuo, a quien ahora no solamente son dos delitos, sino que el Ministerio Público le está adjuntando el delito de tortura y conoceremos en el transcurso de la tarde si sale libre con medidas cautelares o en su defecto si se le imponen los tres meses de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía esta mañana. Desde las afueras de los tribunales de juicio de San José, este es un reporte de Carlos Láscares para NS11.